Con permiso, señora. Adelante, padre. Gracias, hija. Con permiso. Manuela Cruz, me gustó verte. Yo también estoy muy contento de verte restablecida. Y sobre todo que me reconozcas. Reconozco a todos perfectamente. Pero hay muchas otras cosas que no recuerdo. ¿No sabes lo que provocó tu accidente? No. De eso y... Y, bueno, de mi estancia aquí en el hospital, pues, no recuerdo nada. ¿No recuerdas que vino mi mamá a visitarte? ¿Tu mamá? ¿A mí? ¿Y eso por qué? Porque te morías, Luciana. Mi madre estuvo aquí y vino a decirte algo. Algo muy importante, Luciana. Lo tienes que recordar. No. No, Juan de la Cruz, no. No recuerdo nada. Absolutamente nada. ¿Estás segura? Haz memoria, haz memoria, sube esfuerzo, por favor. No, Juan. No recuerdo nada. Lo último que está en mi mente es... ¿Qué estaba esperando Andrés? ¿Para irnos a cenar? En tu casa dijeron que recibiste una llamada y saliste inmediatamente. ¿Quién te llamó? ¿A dónde fuiste? No lo sé. No, no lo sé. Cuando desperté, estaba en este cuarto. Ni siquiera tenía noción de cuánto tiempo había pasado. porque me han dicho que ya pasó Navidad y Año Nuevo. Pero para mí fue como si se tratara del mismo día. Dios mío, no puede ser. Juan, Juan, ¿qué fue lo que tu mamá me dijo? Juan, ¿qué fue, Juan? No, Juan. Juan, repíteme lo que tu mamá me dijo. Tú debes saberlo, Juan. No puedo, Luciana, no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Porque me está prohibido decirlo. Por, por el secreto de confesión. Sí, precisamente por eso. Entonces, entonces tu mamá vino a decirme quién es mi hija. Sí, te dijo su nombre. No puede ser, no puede ser. Dios mío, no recuerdo nada, nada. Por favor, Juan, apiádate de mí. Luciana, sabes muy bien que no puedo traicionar el secreto de confesión. Pero, pero si aseguras que tu mamá ya me lo dijo, entonces ya no es ningún secreto. Para mí lo sigue siendo. La única solución sería que ella te lo repitiera o que tú lo recordaras. Me lo dices como si, como si no supieras que tu mamá me odia.